¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la alcaldía Benito Juárez de las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde horas. Aunque la entrada es libre, lleva alimento húmedo. Camitas o croquetas. ¿Cuándo y? Conformada por artistas como Ulises Ascencio, Paulina Jaimes, Daniel Lezama y Amor Muñoz. Distintas técnicas, una oportunidad para el nuevo coleccionista, en un espacio colaborativo y monumental. ¿Cuándo y dónde? Hasta el 10 de marzo en Taller 138, ubicado en Santa María la Ribera 138, Colonia Santa María la Ribera. Sigue la conversación en redes www.facebook.com barra Taller 138 Galeria Amor Propio Otra de las opciones de compra estará organizada por la plataforma Conversa y el proyecto Utópicas, 25 marcas lideradas por mujeres que contemplan áreas como el diseño, pintura, ilustración y cuidado personal. Además, habrá una proyección para conversar sobre los derechos de las mujeres. 16 y 17 de febrero de las 10 de la mañana. A las 7 de la tarde horas en Mercado Roma, primer piso, ubicado en Querétaro 225, Colonia Roma Norte. Entrada libre. Sigue la conversación en redes www.facebook.com barra Taller 138 Galeria Amor Propio Conversa Mujeres Escapada Albaidora organiza un viaje exprés cerca de la CDMX y asiste a la sexta edición de Carnaval Albaidora que además de ser un festival de música incluye en su programa Actividades Ideales para Desestresarte, Temazcal, Yoga, Experiencias en VR, Proyecciones de Cine y hasta Observación Astronómica. Sigue la transmisión de lo que sucederá en www.facebook.com barra La Senorita Etcétera cuando y donde del 15 al 17 de febrero en las estacas, ubicadas en carretera Tlaltisapan-Cuautla SNKM 6, Bonifacio García, 62.770. El tercer concierto de Sinestesia, un diálogo musical entre artistas sonoros y piezas emblema resguardadas en la bodega del museo. Tamayo, esta edición podrás escuchar el track de Fernando Vigueras inspirado Pierre Sulayes y Jadir Zarate en diálogo con Emilio. Escanabino cuando y donde jueves 21 de febrero a las 7 y 30 de la tarde horas en Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec. Entrada Libre Sigue la conversación en Reeds H.T.